Sigue en este ritmo que vamos a tener un poquito agitado de presentaciones, Patricio Lorente, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y wikipedista. Nos va a compartir su ponencia sobre Wikimedia, conocimiento libre y universidad. Patricio, el piso es tuyo. Muchas gracias, Anabela. Gracias, además, por poner una foto mía de hace unos 10 o 12 años atrás, donde me veo mucho más joven y vital. Bueno, gracias a la organización, gracias a quienes están participando de esta presentación. Anabela pregunta práctica, ¿quién pasa las diapositivas? Constanza. Ah, Coti, podemos arrancar cuando vos quieras. Mi tema es Wikimedia, conocimiento libre y universidad. En ese sentido, preferí enfocarme sobre todo en universidad, porque de Wikimedia y de conocimiento libre vamos a estar hablando durante todas las presentaciones. Y en el caso de la universidad, por las restricciones de tiempo y demás, mi idea fue enfocarme en una experiencia puntual, que es la relación entre Wikimedia, conocimiento libre y la Universidad Nacional de La Plata, que es la experiencia que más conozco, es la universidad que habito junto con muchos de los colegas que están participando de esta presentación. Y la Universidad Nacional de La Plata, en particular, porque es una universidad pública de Argentina, que sigue la tradición de la reforma universitaria de 1918 y que en ese sentido, respetando esa identidad, esa tradición, ese proyecto de universidad, hoy es una universidad que resiste, junto con las universidades públicas de Argentina, los embates privatizadores del conocimiento y de la educación superior. En la concepción de nuestra universidad, el conocimiento, el acceso a la educación son bienes públicos y garantizar su acceso es parte del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Una brevísima semblanza de esta universidad, es una universidad muy grande de Argentina, la segunda en tamaño, la primera en complejidad, tiene 154 títulos de grado, 235 de posgrado, perdón, sigamos con la anterior, comprende alrededor de 150.000 estudiantes entre el grado y el posgrado, está organizada en 17 facultades, tiene además una actividad de investigación científica muy importante, con 141 unidades de investigación entre laboratorios, centros de investigación y unidades más pequeñas, exactamente 100 revistas indexadas de acceso abierto de las más variadas disciplinas, y quería mencionar en esta brevísima semblanza que el repositorio institucional, de la Universidad Nacional de La Plata, es en volumen el más importante de América Latina, con más de 130.000 recursos, y quería mencionar el repositorio, porque en esta tradición de conocimiento abierto, de ciencia abierta, uno de los mojones fue el primer manifiesto por el acceso abierto a la investigación científica en el año 2001, fines del año 2001, y apenas un año y un par de meses después, se creó este repositorio institucional en la misma tradición de acceso abierto, de manera que todos los recursos que están depositados en nuestro repositorio institucional, están distribuidos bajo licencias que permiten su distribución absolutamente abierta. En ese sentido, y avanzamos, hay una larga tradición de vinculación con Wikipedia. Desde el año 2007, que se generan una cantidad de iniciativas entre la Universidad Nacional de La Plata y Wikipedistas, la primera que yo recuerdo, probablemente no sea la primera, fue en el año 2009, en una especie de cacería fotográfica, que organizó un grupo de wikipedistas, organizados por la recientemente creada, aparece entonces, Asociación Civil Wikimedia Argentina, de esa actividad, bueno, se registraron fotografías de las colecciones del Museo de La Plata, pero más importante que ese hecho puntual, como por ejemplo esta fotografía resultó de aquel encuentro, más importante decía que ese hecho puntual fue el inicio de una tradición de colaboración entre una institución de educación superior, como la Universidad Nacional de La Plata, que entiende al conocimiento de la misma manera que lo entiende el proyecto Wikimedia, bueno, se inició una colaboración sistemática entre estas dos tan distintas instituciones, una institución tradicional del conocimiento y la cultura, como una universidad, pero al mismo tiempo una colección de sitios sostenidos por voluntarios, cuyo objetivo es poner a disposición la suma del conocimiento para todas las personas. Siguió en esa misma época con una visita al observatorio de la universidad, que es al mismo tiempo la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de nuestra universidad, y luego, avanzamos una más, y luego también en el marco de esas actividades hubo una cooperación con el Observatorio, con la Facultad de Humanidades, con el propio CEDICI, con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, para iniciativas de digitalización de material bibliográfico. Volvamos atrás, un segundo. En esa foto, de hecho, está una de las personas que nos acompaña en esa presentación, Evelyn Heidel, enseñando a personal del Museo de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, cómo operar un escáner especial para libros mediante el cual se digitalizaron no solo libros históricos, como, por ejemplo, el que viene en la siguiente slide, libros históricos que se guardan en condiciones especiales, porque son ediciones muy antiguas, como Astronomí de un famosísimo astrónomo francés del siglo XIX, pero también se empezaron a digitalizar publicaciones que estaban en papel de la propia universidad, pero que, como eran publicaciones institucionales y la universidad decidía ponerlas en acceso abierto, se podían compartir. Luego se iniciaron editatones, es decir, maratones de edición para compartir el conocimiento de la propia universidad y la historia de la propia universidad en Wikipedia. El de la foto es de un editatón en el Colegio Nacional sobre la historia del propio colegio. El siguiente fue en la biblioteca pública de la universidad, sobre la radio y la biblioteca pública, pero luego de eso se hicieron editatones sobre científicas destacadas de la universidad, sobre las marcas de la represión, la violencia de la última dictadura argentina, sobre la Universidad Nacional de la Plata, que fue una de las instituciones más castigadas y con mayor número de víctimas, y editatones sobre disciplinas específicas de la universidad y, bueno, se han hecho una enorme cantidad a lo largo de los últimos años y, por supuesto, también el grupo, el equipo de multimedistas del Museo de la Plata desarrolla en los últimos tiempos sus propias editatones sobre temas disciplinares de las ciencias naturales y antropológicas. Y seguimos, por favor, adelante. Y una última consideración que quería hacer, este es un libro, es la portada de un libro que se editó hace muy poco en colaboración entre Wikimedia Argentina y la editorial de la Universidad Nacional de la Plata, donde se registran experiencias de uso de Wikipedia como herramienta pedagógica, es decir, la incorporación de Wikipedia y de los proyectos Wikimedia al aula, a las prácticas aúlicas, que permite, más allá de que, por supuesto, tiene sus propias dificultades y hay un programa específico de Wikimedia Argentina para poder acompañar a los docentes que deciden dar ese paso, pero que, por favor, sigamos en la anterior, pero que trae aparejada no sólo posibilidades de aprendizaje de la propia disciplina como las disciplinas como el conocimiento disciplinar es ensamblado, es validado, es comunicado de manera efectiva, sino también permite la adquisición o el entrenamiento en algunas habilidades académicas más transversales, más amplias que el propio aprendizaje de la disciplina, por ejemplo, la obligación de tener una escritura normalizada a partir de ciertas reglas expositivas, la utilización crítica de fuentes primarias, secundarias y terciarias, la colaboración en una comunidad más amplia que el aula, la publicación de trabajos prácticos que no son trabajos prácticos, sino que son mejoras a contenidos de Wikipedia o a contenidos de Wikimedia Commons o a contenidos de Wikisource que permiten además al mismo tiempo ampliar los recursos educativos abiertos disponibles porque todos los contenidos de los proyectos Wikimedia son en sí mismos recursos educativos abiertos, permite que estudiantes que usaban Wikipedia de manera crítica al tener que intervenir en los contenidos de Wikipedia se se inician en prácticas de alfabetización digital que yo llamo sustantiva que no tienen que ver con la destreza en el uso de la tecnología o en el uso de los dispositivos sino comprender cómo se construye cómo circula y cómo se accede a conocimiento y a información en este contexto tecnológico y finalmente no menos importante esto es de lo que nos hablaba Constanza recién participar en Wikipedia significa participar también en disputas abiertas públicas con reglas de diálogo y de conversación y de discusión decía disputas de sentido que habilitan la posibilidad de pedagogías críticas en el caso de Wikipedia en particular esto ha habilitado fuera y dentro del aula iniciativas a partir de perspectivas feministas de perspectivas antirracistas de perspectivas decoloniales la posibilidad de intervenir en la construcción de conocimiento en la fuente más utilizada en este contexto permite incorporar la mirada de perspectivas pedagógicas críticas que le dan un sentido adicional además al propio proceso de enseñanza y de aprendizaje y eso es todo lo que quería compartir con ustedes muchísimas gracias lo que quería la mirada de la descripción y eso es todo